Música Vamos a firmar un convenio de colaboración, verdad, por medio de la cual ellos puedan colaborarnos a nosotros y nosotros podamos también participar en algunas actividades en las cuales intercambiemos las experiencias sobre nuestros parques. Se vienen muchas cosas para el alcalde Mario Durán, la revitalización de los espacios públicos como este Parque Cucatlan, como el Parque Bicentenario y otros parques urbanos de nuestra municipalidad es muy importante porque esto nos permite, verdad, que toda la población pueda venir, conocer los parques y disfrutar de lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Música San Salvador va a ser uno de los pioneros en este sentido, en la firma de este convenio. La intención es establecer una agenda con 10 líneas de acción estratégicas, entre ellas la creación de política pública, el fortalecimiento institucional, la cuestión presupuestal, obviamente el entrenamiento para todas las personas que trabajan dentro de los parques urbanos. La nueva idea que tenemos en la parte urbana en el mundo es no ver cuántos parques le podemos meter a la ciudad, sino es tener un gran parque donde podamos tener desarrollos de vivienda, cuestiones que tengan que ver con el desarrollo urbano, pero el espacio público, el área verde, sobre todo el cuidado del agua, etc., la infraestructura verde, la infraestructura azul, como base de estas prioridades. Música